La obra es buena, la obra es replicable y eso es un poco lo que queremos transmitir. No porque vayamos a resolver todas las cosas que están allí, pero sin poder decir si un modelo funciona, uno de los retos fundamentales es, bueno, sin que esté uno en el día a día, cómo siembras esa semilla en otras personas de ese tren gerencial y en otras esquinas de la ciudad. Cuando hablas exitoso, otras organizaciones o personas quieren modelar eso. Así como nacimos también de aprender de la experiencia de otras organizaciones, bueno, hoy en día de alguna manera también podemos compartir la experiencia con muchos otros. ¿Cuáles consideras son las razones que hacen este centro de salud un organismo innovador, el proceso de ganador del premio Eureka a la innovación para el cambio social? Yo creo que hay tres elementos claves de alguna manera que hemos evidenciado en Santa Inés con esas características. En primer lugar, la orientación a la excelencia, es un tema fundamental, una gerencia oriental, excelencia, y un poco lo resumimos a veces en una frase que puede ser un poco dura, pero que de alguna manera refleja esto, no por ser un centro de salud para pobres, somos un pobre centro de salud. La idea es tener absolutamente lo mejor para cualquier venezolano que quiera acceder a nuestros servicios, tanto así que hoy en día incluso recibimos, mira, tanto un profesor universitario como a una señora de Carapita, de La Vega, de cualquier sitio. El otro elemento yo creo que de estas claves está en el enfoque hacia la gente, tanto la gente que sirve para la gente que trabaja para nosotros, es decir, ser una institución realmente competitiva, formar a nuestro personal, seleccionar a la persona que realmente sienta que en Santa Inés puede hacer un trabajo positivo. Esa es otra de las claves, la gilio. Y el otro elemento para una institución sin fines de lucro es el enfoque de corresponsabilidad en el financiamiento, es decir, de sostenibilidad, que es uno de los grandes retos de cualquier institución. Fundamentalmente yo creo que el principal, la principal soporte del modelo de Santa Inés está en el autofinanciamiento, es decir, los pacientes pagan, pero el venezolano está dispuesto a pagar por la calidad. Evidentemente unos precios súper razonables porque ese es el modelo fundamental, haciendo todo un esfuerzo, por ejemplo, entonces otra parte del modelo es todo nuestro equipamiento viene vía responsabilidad social, empresarial, donaciones, proyectos. Eso es que las empresas que tengan interés en esto pueden incorporarse. Sin duda alguna, estamos buscando muchísimo que queremos incorporarse, tanto empresas como personas que lo individual, con lo que tengan, tenemos también una campaña para tener recursos que nos permitan a pacientes que ni siquiera puedan pagar nuestras tarifas, en Santa Inés nadie se va a aprobar de pago. Entonces ahí tenemos una campaña focalizada también a las personas, por lo que cada quien puede aportar, ahí creamos con mucha gente un fondo que nos ayuda a este tema. Entonces ese modelo de corresponsabilidad en el financiamiento es otro de los bastiones fundamentales de Santa Inés y que nos ha hecho mantenernos con visión de largo plazo. Ahora, es necesario difundir este tipo de modelo porque hay quien me encuentro entre la universidad, las comunidades que están cercanas a la universidad, las empresas, y claro, un modelo o una idea que efectivamente funcionó. En la visión de ustedes, ¿cómo se puede reproducir esto en otros ámbitos sociales, económicos de Venezuela? ¿Han tenido conexiones con otros organismos, instituciones públicas o privadas, o proyectos, proyectos conjuntos con otras organizaciones, de modo que esto se pueda multiplicar? Sí, lo primero es ver que efectivamente existe, es decir, que eso que se pensó que fuera desde el punto de vista académico, uno puede decir, bueno, vamos a hacer una tesis, entonces uno parte de una hipótesis, bueno, ahí puede haber un modelo que es un servicio de salud gerenciado por venezolanos, con estas características funciones, aquí está, tenemos 14 años, donde lo primero que podemos decir, la cosa funciona. Eso sí funciona poniendo el detalle del día a día, es decir, no es bueno, solo funcionó y creamos una idea, sino que trabajamos todos los días por mantener, por cumplir el ABC, por los pequeños detalles, por hacer las cosas absolutamente todos los días. Y en función de las alianzas, evidentemente parte de nuestro trabajo ha sido poder trabajar con otros, todo este tema de redes, de trabajo conjunto, con otras organizaciones sin fines de lucro, con instituciones privadas, con empresas, con el Estado, quisiéramos poder trabajar más, de hecho en algún momento hemos tenido, bueno, hoy en día incluso nuestro tomógrafo, el 27% por ejemplo de nuestra tomografía, hacemos a niños con cáncer, referido al hospital de niños, entonces ahí hay otra organización que apoya, bueno, terminamos siendo un motor también o parte de un engranaje, de una sociedad que necesita al Estado, que necesita a la empresa privada, que necesita instituciones sin fines de lucro que puedan decir, mira, hay un plus. Y la gente que quiera ser, estar ahí, y comenzar todo. Porque aquí también yo creo que es muy importante, la idea, y los que creen en esa idea, cómo transmiten dentro de la universidad, esta idea a los nuevos estudiantes, a la universidad, a una carrera, o se cree testigo constantemente. De hecho el parque social busca eso, el parque social lo que busca es que el estudiante universitario, de la católica, se involucre con la realidad del país, tanto así que antes de que existiera ley de servicios comunitarios, se crea un sitio que es hasta un espacio físico, donde se ha hecho una inversión importante, para que el estudiante pueda, digamos, no solo estar en el parque social, sino además de ahí es como una plataforma de trabajo hacia la comunidad. Entonces ese yo creo que es un elemento distintivo, más característico de un uncavista, de que pueda estar en contacto con la realidad. Y así como pueda ser una pasantía de repente, un estudiante de Derecho, un gran bufete, maravilloso y que conozca el contrato y todo este tema, la universidad le obliga a que también sepa cuál es el problema de un ciudadano, de altímano, que necesita el tipo de territorio de su rancho. Y eso hoy en día, muchos de los estudiantes que parten de su carrera fundamental, pasan por el parque social, todo eso y contacto con sí. Bueno, nosotros también nos atractó a nuestros medios a tu hora para hacer la idea de la información. Bueno, pues, hermano, muchísimas gracias por darme esta información y permitirnos difundir a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.